Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. D. Usted está en la dirección correcta donde se puede acceder instantáneamente a las últimas noticias. Demet Özdemir, una de las actrices más destacadas y queridas de la industria del entretenimiento turco, ha sido el centro de atención en las últimas semanas por un gesto inesperado que ha dado mucho de qué hablar, su reciente visita a un lugar cargado de recuerdos y emociones. Un sitio donde, según los rumores, vivió algunos de los momentos más felices de su relación con Khan Yaman, el actor con quien compartió no sólo la pantalla, sino también un apasionado romance. La noticia ha despertado la curiosidad de los seguidores de la actriz y de la prensa, quienes no tardaron en preguntarse que la motivó a regresar a un lugar tan simbólico de su pasado con Yaman. El lugar en cuestión es un pintoresco hotel ubicado en la costa del Egeo, un rincón que, durante años, ha sido un refugio para celebridades que buscan escapar del ajetreo de la vida pública. Según fuentes cercanas, este hotel fue testigo de los momentos más íntimos y felices entre Demet y Khan, durante la etapa más intensa de su relación. La pareja, que saltó a la fama gracias a su química innegable en la serie Erkénzikus, fue vista en numerosas ocasiones disfrutando de la tranquilidad del lugar, alejados de los paparazzi y las cámaras, sólo ellos dos y la naturaleza a su alrededor. La visita de Demet al hotel no pasó desapercibida para los medios. Algunos de los empleados del lugar informaron que la actriz llegó sola, sin compañía de amigos ni pareja, lo que generó una serie de especulaciones sobre el propósito de su estancia. Algunos sugieren que podría haber sido un simple viaje de relajación, una escapada para desconectar del trabajo y recargar energías. Sin embargo, otros piensan que su regreso a un lugar tan significativo no es casual, especialmente considerando la historia de amor que compartió allí con Khan Yaman. Los rumores de una posible reconciliación entre Demet y Khan han circulado de manera intermitente desde que anunciaron su ruptura, pero esta visita ha reavivado el debate. Aunque ambos actores han seguido con sus respectivas carreras y vidas personales, la intensidad de su relación, combinada con la nostalgia que rodea a ciertos lugares y momentos, ha dejado una puerta abierta a la posibilidad de que aún exista algo más entre ellos, aunque sea a nivel emocional. Sin embargo, a pesar de la especulación pública, tanto Demet como Khan han mantenido una postura reservada sobre su relación pasada. En múltiples entrevistas, Demet ha declarado que guarda buenos recuerdos de su tiempo con Khan, pero ha evitado profundizar en los detalles de su separación. En esta ocasión, su regreso al lugar donde ambos compartieron tantos momentos no ha venido acompañado de declaraciones oficiales, lo que sólo ha incrementado la curiosidad de sus seguidores y la prensa. Algunos amigos cercanos a la actriz han comentado que la visita podría haber sido un intento de Demet por cerrar un capítulo importante de su vida. A veces, volver a los lugares donde fuiste feliz es una manera de reconciliarte con tu pasado, de encontrar paz y dejar ir ciertos sentimientos que quizás no has terminado de procesar, mencionó una amiga cercana a la actriz en una conversación informal con los medios. Esta teoría ha ganado fuerza entre los seguidores de Demet, quienes han visto en sus redes sociales varias publicaciones recientes donde la actriz parece estar en un proceso de introspección y autoexploración. No es la primera vez que Demet se ha visto envuelta en rumores sobre su vida amorosa. Tras su ruptura con Khan, la actriz fue vinculada con varios hombres del mundo del espectáculo, aunque ninguno de estos rumores ha sido confirmado. La naturaleza pública de su relación con Yaman y la presión mediática que ambos enfrentaron durante su romance ha hecho que la actriz sea mucho más cautelosa en lo que respecta a su vida personal. A pesar de su gran popularidad y su cercanía con sus fanáticos, Demet ha optado por mantener ciertos aspectos de su vida fuera del escrutinio público. Por otro lado, Khan Yaman también ha seguido adelante con su vida y carrera, expandiendo su éxito a nivel internacional y ganando una legión de seguidores en Italia, donde ha protagonizado varias producciones. Aunque su nombre sigue vinculado al de Demet en el imaginario colectivo de sus seguidores, el actor ha sido igualmente reservado sobre su relación con ella y ha evitado hacer comentarios que puedan alimentar los rumores de una posible reconciliación. A pesar de esto, los medios no han dejado de especular sobre la posibilidad de que, detrás de esta visita, haya un intento de Demet por reconectar emocionalmente con su pasado. El hotel donde estuvo alojada es conocido por ser un lugar especial para la pareja, un refugio donde podían ser ellos mismos sin la constante presión de las cámaras y los flashes. Volver a ese espacio, en soledad, podría ser una manera de recordar esos momentos, pero también de enfrentarlos desde una nueva perspectiva. Algunos psicólogos y expertos en relaciones han opinado sobre la situación, señalando que no es inusual que una persona regrese a los lugares donde fue feliz, especialmente cuando esos lugares están vinculados a relaciones importantes en su vida. Revisitar un lugar significativo puede ayudar a una persona a procesar emociones no resueltas, ya sea para cerrar un ciclo o para reconectarse con los buenos recuerdos que quedaron atrás, comentó un terapeuta en un programa de televisión. Para Demet, este viaje podría haber sido una forma de hacer las paces con su pasado, de aceptar lo que fue y lo que ya no es. Por supuesto, el regreso de Demet a este lugar tan simbólico ha reabierto viejas heridas entre sus fanáticos, muchos de los cuales aún sueñan con la posibilidad de que la pareja se reconcilie. Aunque ambos actores han seguido caminos separados, la intensidad de su relación y la profunda conexión que mostraron en pantalla sigue siendo una fuente de esperanza para quienes los vieron como una pareja ideal. Por el momento, ni Demet ni Khan han hecho comentarios sobre la visita. La actriz, quien suele ser muy activa en sus redes sociales, no ha compartido ninguna imagen del lugar ni ha hecho alusión directa a los motivos detrás de su viaje. Sin embargo, los fanáticos no han tardado en especular, analizando cada detalle de sus publicaciones recientes en busca de pistas que puedan confirmar o desmentir los rumores. En cualquier caso, lo que queda claro es que, independientemente de los motivos que llevaron a Demet a regresar al lugar donde se enamoró de Khan, el viaje ha tocado una fibra sensible tanto en ella como en el público. La nostalgia por una época más simple y feliz, combinada con la inevitable curiosidad sobre lo que podría deparar el futuro para ambos, ha convertido esta visita en uno de los temas más comentados de la actualidad. Quizás, para Demet, este viaje haya sido sólo un paso más en su camino hacia el autoconocimiento y la paz interior. O tal vez, fue una manera de reconectarse con una parte de sí misma que había dejado atrás, una parte que aún resuena en su vida actual. Lo que está claro es que, con o sin reconciliación, la historia entre Demet o Zemir y Khan Yaman continúa siendo una de las más fascinantes y enigmáticas del mundo del espectáculo turco, y su legado, tanto en la pantalla como en la vida real, sigue vivo en los corazones de sus seguidores. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por seguirnos. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano, adiós.